Recibimos ahora a Ricardo Fonseca, legislador del Frente Psíquico. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Cuéntenos esta especie de visita fantasma que hizo el gobernador José Manuel de la Sota a la legislatura de Córdoba y logró que rápidamente, mediante sus legisladores, se apruebe esta polémica ley de recorte a los jubilados cordobeses. Bueno, visita fantasma hubiera sido si de la Sota hubiera sobrevolado el espacio de la legislatura, ¿no? Estuvo en cuerpo presente y de alguna manera en una actitud fuera de los principios institucionales que evidentemente se deben respetar en este tipo de circunstancias y de hechos. De la Sota es una especie de patrón de estancia que ha venido llevándose por delante y en pellones a todo el mundo porque evidentemente el pueblo de Córdoba le dio la oportunidad de ser nuevamente gobernante y cree que con eso lo faculta con una mayoría automática como la que tiene en la legislatura de la provincia a cometer cualquier tipo de tropelías, a vejar institucionalmente la legislatura de la provincia de Córdoba y a transformarla simplemente en una escribanía de prepo que terminó sancionando una ley entre gallos y medianoche que termina afectando a los sectores más vulnerables de la provincia de Córdoba en particular. Los jubilados, aquellos que perciben menos generalmente de 5.000 pesos. Las millonarias pautas publicitarias que circulan están tratando de tapar esto de cualquier manera y de decir que no se va a tocar el 82% móvil, que no se hace un recorte. ¿Qué es lo que va a pasar básicamente? Bueno, vos dijiste una cosa muy importante, la millonaria pauta publicitaria. Lo de la Sota es obsceno, escandaloso y hasta llega a ser vergonzante de cara a una sociedad que está reclamando mucho más equidad y principios de justicia. De justicia social, como eventualmente tendría que ser el principio o la apotegma del peronismo, en este caso Unión por Córdoba. Fijate que en ese marco de la publicidad de la Sota, el 1 de junio de este año, con la resolución 00198, aumentó el presupuesto de la pauta publicitaria del Poder Ejecutivo en 40 millones de pesos. Es decir, lo mismo que dijo que iba a invertir para comenzar la obra de la ruta 36 a Río Cuarto. Es decir, que en el término, sin contar Lotería, EPEC, Banco de Córdoba y las agencias, yo calculo que a esta altura de los hechos o a esta altura del mes, de las otras ya ha gastado más de 350 millones de pesos en materia publicitaria. Es decir, los cordobeses le están pagando concretamente la campaña electoral por anticipado al gobernador, una campaña electoral que ya ha sido pública y notoria. Y de cosas que están dejando de ser, porque la bandera de campaña fue el boleto educativo gratuito y hoy se vieron varias restricciones, varios recortes, hasta de un 75%. Lo han salido a desmentir, pero habrá que ver con el transcurrir del tiempo, cómo se instrumenta y si los números realmente responden a eso. Fijate que nosotros, yo acabo de presentar hoy un proyecto, pide un proyecto de declaración solicitándole al gobierno de la provincia de Córdoba que envíe la ejecución presupuestaria, la ejecución presupuestaria de que había estado el 1 de julio, el 1 de agosto, no, perdón, estamos en agosto, no, sí, el 1 de agosto, el 1 de julio tendría que haber estado en la legislatura de la provincia de Córdoba. Bueno, hoy lleva mucho tiempo, lleva 43 días que evidencian la ausencia de respeto a la Constitución y fundamentalmente algo que llama mucho la atención, ¿qué estarán dibujando? Es lo que uno se pregunta a esta altura de los hechos, porque no se ha respetado el plazo que se debía concretamente en función de lo que dice la Constitución. Bueno, así estamos. Otra de las leyes que se sancionaron también es de dejarle de enviar a la Nación este 15% en concepto de coparticipaciones y está instando a que los otros gobernadores hagan lo mismo y de paso busca su apoyo para su candidatura presidencial de 2015. Sí, creo que eso está en discusión porque todavía inclusive hay que ver si esto se enmarca dentro de la ley tributaria a nivel nacional y si provincialmente puede llevarla adelante o no. Ya por lo menos la queja ha llevado a todos los sectores a plantearse serios interrogantes con respecto a la legitimidad constitucional que puede tener un incremento de esta naturaleza y fundamentalmente también una cuestión de equidad, ¿no? Hay que preguntarse por qué en épocas de turismo el que venga a Córdoba tiene que pagar 30 centavos más la nafta o 10 centavos más el gas. ¿En concepto de qué sería esto? Bueno, yo creo que el gobierno, esto es para hacer caja, esto no es para hacer obra, es para hacer caja. Pues las obras las puede hacer con recursos propios. ¿Y en concepto de qué se pagan el resto de los impuestos de un automotor, por ejemplo, si no son para infraestructura vial? Hay una serie de impuestos, vos cuando pagás el combustible pagás más impuestos que lo que vale el valor del combustible. Es decir, prácticamente creo que no sé si un 60% o 70% del valor del combustible es todo impuesto. Es decir, tenés el impuesto al fuego que después termina siendo derivado a otras áreas del gobierno de la provincia de Córdoba y los bomberos están pidiendo a gritos, por favor, que le manden un peso desde la provincia. Pero con respecto a ese tema y volviendo para no dejar la mesa con la pata renga, nosotros hemos presentado un proyecto en la legislatura el último viernes explicando las razones y los por qué y dando los motivos por donde de la Sota puede proveerse de fondos sin necesidad de afectar al diferimiento de 180 días. Es decir, los recursos propios. Otra de las cosas a preguntar es la polémica por la nueva terminal de Omnibus y es un pozo negro de dinero, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a tener que ir alguien preso? ¿Alguien se le llamó para preguntarle por qué? Y tendría que ir alguien preso, tendría que ir alguien preso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y creo que falsedad ideológica y un montón de hechos que dan tendro al código penal y creo que fundamentalmente el exgobernador Juan Schiaretti ya tendría que tener una imputación por parte de una justicia que es absolutamente permisiva con el poder político en lugar de aplicar la justicia de la ley, aplica la justicia del poder. Tenemos una fiscalía, un fuero penal económico que se siente absolutamente presionado y esto en versión extraoficial por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Sería bueno que el doctor Amayusco en algún determinado momento se pusiera los pantalones largos de la justicia independiente y sancionara a quienes tiene que sancionar Schiaretti con el tema del faro, con el tema del centro cívico, con el tema de la terminal de Omnibus, tendría que ya estar imputado, concretamente imputado. Schiaretti ha cometido todos los vicios habidos y por haber que violan concretamente los deberes de funcionario público y fundamentalmente en una obra que ha sido desmadrada total y absolutamente desde el comienzo, sin un diseño arquitectónico definido y fundamentalmente donde se han gastado 114, 115 millones de pesos ya, más 35 que dice que se los va a otorgar a los privados, lo cual es absolutamente abarrante. ¿Hoy en día la justicia tiene un grado de independencia como para poder procesarlo al gobernador? Te planteo un caso, hoy se publica que el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio, que sabemos que es de extracción peronista desde hace años, cumplió 70 años e invitó, participaron quienes telefonan a esa fiesta, el ex gobernador Juan Schiaretti, su esposa, y el gobernador José Manuel de la Soto, su esposa. Rubio tiene derecho a invitar a cualquiera porque pueden ser sus amigos, pero me parece que el decoro dentro de la justicia habla concretamente de que si los jueces son tan restrictivos en cuanto al impuesto a las ganancias, en cuanto a la intangibilidad de sus sueldos, de sus dietas o de lo que cobran, creo que también tendría que tener el decoro de públicamente mostrarse de una manera un poco más independiente. Porque si uno toma esta actitud del vocal del Tribunal Superior como un hecho público, evidentemente queda absoluta y palmariamente demostrado de que el poder político convive con la justicia y el poder judicial es absolutamente cognivente con el poder político. Con lo cual estamos hablando de que la justicia independiente en Córdoba no existe o existe. una justicia es para ricos, una para pobres, una para delincuentes y una para honestos. Con todas estas situaciones que usted me está mencionando, ¿lo ve a Schiaretti como candidato a diputado nacional y como el sucesor en 2015 de la Sota? Schiaretti tiene que estar preso, no candidato. Schiaretti tiene que estar preso por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y fundamentalmente los fiscales que no han investigado la terminal de ómnibus, el centro cívico, el faro, tendrían que estar todos sometidos al jury de juiciamiento. Quizás haya mucho dinero de por medio que impide, ¿no? Yo no hago juicio de valor con respecto a eso. Creo que cada hombre tiene su precio. Es un viejo apotema que circula o que por lo menos fija las reglas de juego en cuanto a quién es honesto y quién es independiente. Pero digo concretamente que a raíz de lo que nosotros hemos investigado con respecto a la terminal de ómnibus, es realmente escandaloso. ¿Han presentado como partido algún tipo de denuncia? Sí, sí, está presentada la denuncia penal. Y hemos pedido después, ampliando la denuncia penal, una medida de no innovar. ¿En innovar qué quiere decir no innovar? No invierta un solo peso más hasta que se investigue todo. Porque quien ponga un ladrillo está tapando la prueba del delito. Y nosotros queremos que la justicia actúe. La medida de no innovar se la pedimos a Mayusco, que Mayusco tendrá que resolverla, no sé si la resolvió o no, pero nosotros estamos patrocinados por el doctor Nassi y Mayusco tiene que dictar la medida de no innovar. Cualquier cosa que se invierta o se emplee para refaccionar o reacomodar el desastre que hicieron con la terminal de ómnibus, ómnibus implica tapar la prueba del delito. Está bien. Antes de irnos, ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿cómo está el Frente Cívico de cara al proceso electoral del año que viene, los armados internos? ¿Va a ir Gatica como candidato a diputado nacional? Es muy temprano para hablar de todo eso, creo que me parece demasiado temprano. No obstaculiza eso ni impide que cada uno tenga sus propias aspiraciones, pero creo que fundamentalmente el Frente Cívico lo primero que tiene que hacer es tener un concepto ideológico de qué es lo que quiere y dónde quiere estar parado. Y en función de eso habrá que analizarlo detenidamente, charlar criteriosamente en función de esto y saber qué es lo que le conviene finalmente de cara a de cara al 2013. ¿Descarta la candidatura de juez como diputado nacional? No, yo creo que no se descarta absolutamente nada. O sea, creo que en todo caso la candidatura de juez lo que vendría a demostrar es que el Frente Cívico no tiene más candidatos que él. Fonseca, muchas gracias por haber venido. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21.30 para hacer otra edición del programa. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!